El agua es vida para nosotros, que si no hay agua no tenemos vida, porque es el principal que tenemos que tener el agua, porque esa es la salud de nosotros, y porque si no, no muriéramos, pues si no hubiera agua. Por eso nuestro cuerpo también tiene parte de material de tierra, tiene agua, tiene todo lo que la tierra tiene, todos los minerales, los componentes. Por ejemplo, si nosotros somos parte del agua, entonces por eso mismo en el agua-vi dice a-in-vi, que es la sangre de nosotros, que corre de nuestro cuerpo. Cuando está hablando de la sangre, nosotros estamos hablando de la sangre de la madre tierra, que es el agua, y esa misma sangre del agua corre en nuestro cuerpo, entonces son los valores vitales que tiene la naturaleza, y que esa agua es la que nos da la vida a nosotros, no solamente a nosotros, a todo el universo que compone hombre, naturaleza y espiritualidad. Pues el agua, cuando nosotros no teníamos en Nariño el agua, nosotros sembrábamos el agua. ¿Qué hacíamos para sembrar el agua? Hacíamos el talambo que hacíamos, el calabacito, lo llenábamos con agua, lo enterramos a un metro más o menos de hondo, y de ahí a los 10 años iba a ver, había agua ya, entonces no había agua, se sembraba eso, a los 10 años iba a ver, ya el arroyo ya salía agua, ese es el misterio del calabacito sembrado en el agua, y otro del cangrejo, ese ya es el otro, del cangrejo, ellos hacen las cuevitas, de ahí, y ellos se van lejos haciendo las cuevitas, y donde se cabe el agua, ellos llaman el agua. Yo misma he cogido el cangrejo para hacerle el remedio a la única hija que tengo, ella tuvo un bebé y fue escasa de leche, entonces yo fui, busqué el cangrejo en la quebrada, lo cociné, le hice el caldo y le di, y a los dos días empezó ella tal, ya a producir leche y a darle al bebé, eso es buenísimo. Ahora, ¿qué se está haciendo? Se está acompañando con los rituales y volviendo a sembrar cosas que ayuden al sostenimiento del agua, entonces de eso esperamos que pues más tarde ya se miren algunos resultados, porque no solamente es el tema de la naturaleza por sí sola que tiene que reforestarse, sino que estamos haciendo el ejercicio de hacer entender a la gente que es como entendimos que son los sitios sagrados que se dicen, en el tema del castellano, porque para nosotros es como, son los sitios donde nos relacionamos con la espiritualidad. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.